Hola guisanderos, estamos aquí de nuevo con los higos de frutadeverdad.com Como en el vídeo anterior os recomiendo encarecidamente que visitéis su web para ver la espléndida oferta de fruta de primera calidad que tienen disponible Bueno, en el vídeo anterior realizamos una ensalada con estos maravillosos higos Hoy, como os prometí, vamos a hacer un solomillo de cerdo con salsa de higos ¿Estáis preparados? Pues vamos a ello Para dos personas vamos a necesitar 6 o 7 higos frescos y sanos Un solomillo de cerdo Un vaso pequeño de vino blanco 250 ml de nata para cocinar Una cucharadita de mostaza de Dijon Pimentón de la Vera Sal Y pimienta Lo primero que vamos a hacer es salpimentar el solomillo Por todas las caras Y ahora añadimos una cucharadita de mostaza de Dijon Y con la ayuda de un pincel la extendemos bien por todas las caras del solomillo Añadimos ahora el pimentón de la Vera Y lo seguimos extendiendo hasta que quede una película uniforme por toda la pieza Hay que insistir un poco para que penetre bien Ahora lo cortamos en 6 partes iguales Ahora en una sartén caliente añadimos un poco de aceite de oliva Y ponemos las piezas de solomillo Vamos a sellarlas y cocinarlas durante 2 minutos y medio por cada lado Luego por los laterales las podemos dejar un minuto más Las retiramos Y en esta misma sartén ponemos 2 higos cortados en rodajas Que cocinaremos durante 1 minuto por cada lado No queremos que se hagan mucho Únicamente que desprendan el sabor para utilizarlos como guarnición Ahora en esta misma sartén añadimos el vino blanco Y añadimos la pulpa de 3 higos Removemos bien y disolvemos la pulpa de los higos en el vino blanco Veréis que enseguida empieza a espesar Bueno pues añadimos la nata líquida y removemos para que quede bien mezclado Probamos la salsa y añadimos un poco de sal Y la reducimos hasta que obtengamos el espesor deseado Ahora es el momento de colarla Como sabéis los higos tienen semillas que no queremos encontrarlas en el plato Con la ayuda de este colador fino La colamos bien Y si hace falta la reducimos un poco más hasta que quede perfecta Pues aquí tenemos nuestra deliciosa salsa de higos Con el dulce toque protagonista de los higos y un toque ácido del vino blanco Como veis es una receta muy sencilla Que os puede hacer quedar muy pero que muy bien Espero y deseo que os haya gustado Si es así ya sabéis compartidla en las redes sociales Suscribíos a mi canal Y que aproveche ¡Wow!